Queda abierto el plazo de inscripción de los concursos del carter anunciador y la elección de reinas de la Feria de San Pedro Alcántara, que se celebrará del 15 al 20 de octubre. El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha dado a conocer las bases del concurso del carter anunciador y la elección de reinas y damas de la Feria y Fiesta de San Pedro Alcántara, que tendrá lugar del 15 al 20 de octubre. García, que ha estado acompañado por la concejala de Políticas Sociales del Distrito Begoña Rueda y la asesora coordinadora de la Delegación de Fiesta Yolanda Marín, ha señalado que es el primer paso que damos de cara a la celebración de la Feria y esperamos contar con la mayor participación posible para que esta edición sea un éxito. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa de la tenencia de alcaldía de San Pedro. Me acompaña Begoña Rueda, que es la responsable de Políticas Sociales, que incluye todos los colectivos, lógicamente, con la Feria de San Pedro 2019, pues tiene un protagonismo muy importante en la gestión de esta feria. Y, por otra parte, me acompaña Yolanda Marín, que es asesora coordinadora del área de fiesta y que, lógicamente, están tramitando, podemos decir, todos los concursos, pliegos y contratos necesarios para que salga adelante esta feria. Tenemos que decir que este es el primer acto donde podemos manifestar que arranca la Feria de San Pedro 2019 y, en este caso, con la presentación de lo que serían las bases de la elección de Reina y Damas, Misipatía Rey, así como las bases del cartel anunciador de la Feria de Fiesta de San Pedro de Alcántara 2019. Hay que decir que para nosotros es muy importante el conseguir, y por eso agradecemos la asistencia de los medios de comunicación, el hecho de la máxima difusión posible, porque queremos que sean lo más para estas bases, estos dos concursos tengan la mayor participación posible. Consideramos que es fundamental. Con respecto a esta información, hay que decir y recalcar que también va a estar disponible la web municipal, en las redes sociales, de la delación de fiestas, así como de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara, y, lógicamente, esperamos que se presenten muchas niñas, jóvenes, y, como también tenemos el rey, también muchos niños de San Pedro de Alcántara. Con respecto a las bases de Reina y Damas, Misipatía Rey, hay que decir que los aspirantes deben tener las siguientes edades cumplidas, y son importantes para que después no se nos enfade nadie, antes del 19 de octubre, antes del 19 de octubre, que además, pues, como sabemos, es el patrón San Pedro de Alcántara. Los aspirantes deberán tener las siguientes edades, que son infantiles, de 7 a 11 años. Mis San Pedro de Alcántara, de 12 a 14 años. Juveniles y Misipatía Juvenil, de 15 a 25 años. Y el rey, pues, de 7 a 11 años. La elección de la reina y dama infantiles, así como Mis San Pedro de Alcántara y el rey, serán por sorteo. Normalmente se procede con una mano inocente, ¿no?, una mano inocente para elegir por sorteo a la persona que realmente va a ostentar durante todas las ferias, pues, estos títulos de reina y dama, así como el de Mis San Pedro y el de rey. Hay que decir que la elección de reina, dama infantil y juvenil en Mis San Pedro de Alcántara, así como en Mis Simpatía de Rey, tendrá lugar, eso es muy importante recalcarlo y subrayarlo, el 30 de agosto, 30 de agosto, en la plaza de la iglesia de San Pedro de Alcántara. Hay que recordar que el año anterior se celebró en otra ubicación, que es el Auditorio del Boulevard, y en este caso lo vamos a realizar en la plaza de la iglesia, en el corazón de San Pedro de Alcántara, y consideramos que es el lugar más apropiado. Las inscripciones deben presentarse a partir de hoy, a partir de esta fecha, antes del 19 de agosto, por registro de entrada, por registro de entrada, antes del 19 de agosto. Un jurado constituido por personas competentes, profesionales de reconocido prestigio, dentro del ámbito cultural de nuestra ciudad y de San Pedro, elegirá a las reinas y a damas y mis simpatías juveniles de estas ferias. Y hay que decir que, con respecto a las bases del concurso que tenemos del cartel anunciador, si nos fijamos, es decir, lo que se busca también es la máxima participación y por eso se va a permitir que se pueda presentar online o bien por registro de entrada. Y hay que decir que estas bases del cartel anunciador podrán presentarse todos los artistas que lo deseen, todos, sin limitación en cuanto al número de obras. Es decir, que, bueno, eso no sé, eso realmente quiere decir que si un artista quiere tener distintas oportunidades con distintas obras, pues realmente podrá realizarlo, siempre que estas sean originales e inéditas. Se realizarán, por tanto, las obras ya presentadas, se rechazarán, y eso hay que recalcarlo, las obras presentadas en otras ediciones de estas bases para este concurso. Así como también las que han sido objeto de publicación en todo o en parte. El autor del cartel deberá ser propietario de los derechos sobre las imágenes y elementos, o bien tratarse de recursos de libre uso. Y, como decíamos anteriormente, se puede presentar de dos formas. Físicamente, a través del registro de entrada, y el tamaño del cartel será de 50 por 70 centímetros. En posición vertical, y deberá ir montado sobre panel o fondo rígido que permita su adecuado manejo y la protección íntegra al original, sobre todo si se elabora sobre papel. Formato online, a través de, normalmente nuestra página web, en formato digital, 50 por 70, formato JPG, modo color, 300 PPP, a través de formulario web, situado en la página www.marbella.es, barra fiestas, barra fiestas, pues estará la posibilidad también de realizarlo. Las obras no podrán presentarse firmadas, y el cartel deberá incluir la siguiente inscripción. Feria y fiesta de San Pedro de Alcántara 2019, del 15 al 20 de octubre. No sé si lo habíamos anunciado, pero está en las fechas también de la feria de este año. Así como el escudo de nuestra ciudad y el escudo de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara. Se otorgará un solo premio de 900 euros en metálico y la placa, y el plazo de presentación de carteles finaliza el día 23 de agosto. Una vez recibidas todas las obras, presentadas concursos, serán publicadas en la página web, para que por votación popular, y esto es muy importante recalcarlo, por votación popular, que es una variación con respecto a la edición del año 2018, los 10 carteles más votados pasarán a la fase final. Es decir, a una fase previa, a una fase clasificatoria, y los 10 carteles más votados pasarán a la fase final. Esta votación puede realizarse online a través de la página del Ayuntamiento de Marbella, www.marbella.es, barra fiesta, y una vez procedida a realizar la votación, pues elegirán, saldrán designados estos 10 carteles que habrán obtenido el mayor respaldo popular. La fase de votación de concurso estará abierta entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre. Una vez, esto es importante, seleccionados los 10 carteles finalistas, un jurado competente, formado por profesionales de reconocido prestigio, dentro del ámbito cultural, elegirá el cartel ganador de este concurso para elección, en este caso, la selección del cartel de la próxima feria de San Pedro de Alcántara 2019. Quiere decir que estamos utilizando un sistema mixto, es decir, de elección popular para los 10 principales carteles, los más votados, y después un jurado elegirá el cartel que consiguiera que reúne los mayores requisitos, los mayores méritos, para realmente representar a la feria de San Pedro. Hay que decir que este caso, y eso me gustaría que Yolanda lo explicase, se hace por un motivo determinado. Quiere decir que no ha sido simplemente una decisión unilateral y que no ha sido consensuada, sino fundamentalmente porque se considera, y dejo a Yolanda que lo explique, que de esa manera obtenemos un cartel anunciador de mayor calidad. De mayor calidad. Lo has explicado. No, pero yo te dejo también que lo diga. Bueno, no, pero lo has explicado correctamente. Dentro de todo se hace la elección popular para que todo el mundo tenga derecho a votar cuáles son los mejores 10 carteles y después, pues un grupo de personas profesionales que puedan seleccionar el cartel más... de los mejores carteles o el mejor cartel que crean oportuno para que sea el representante para nuestra feria de San Pedro. Bueno, yo nada más que me queda por decir que animo a todas las niñas, niños de San Pedro y jóvenes para que se presenten a la elección, que siempre es donde más números de participantes hemos tenido dentro de nuestro término municipal y que espero que este año sea igual. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, y dicho esto, bueno, pues recalcar e incidir en lo que ha afirmado Yolanda con respecto a que queremos que haya la mayor participación posible tanto en la elección de reinas y damas como también en el caso del cartel anunciador, pues consideramos que la mayor participación, pues realmente conseguiremos también implicar más a todos los vecinos y artistas de San Pedro de Alcántara como algo suyo, porque para nosotros sí puedo afirmar que nosotros llevamos dos semanas ahora mismo como equipo de gobierno, es decir, estamos aquí, está mi compañera Begoña Rueda y lógicamente la feria de San Pedro 2019 es muy importante, es muy importante, nosotros nos vamos a bajar el listón de calidad con respecto a lo realizado en años anteriores y consideramos que es prioritario en estos próximos meses pues realizar una feria que realmente dé respuesta a las expectativas de los vecinos de San Pedro de Alcántara y del resto del municipio, porque hay que reconocer que esta feria, que en este caso, pues nos visitan del resto de los núcleos poblacionales, de Marbella, de Nueva Andalucía, de La Chapa y por qué no decirlo, de toda la provincia, porque realmente lo voy a decir, es decir, San Pedro de Alcántara tiene una gran feria tiene una gran feria y la intención es que siga manteniendo esos niveles de calidad y sobre todo el hecho de que vamos a apostar presupuestariamente y vamos a apostar a nivel de recursos humanos y materiales como lo hemos hecho en años anteriores y además contando, y yo quiero destacar aquí, el magnífico trabajo que realizan antes, durante y después todo el personal de la delegación de fiestas tanto de Marbella como de la tenencia de la alcaldía de San Pedro y por supuesto a todas las delegaciones que se implican al 100% en una feria que ya saben que estamos ahora mismo a principios de julio, pero que la tenemos a la vuelta de la esquina en octubre y aquí hay que citar a Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Servicios Operativos, Limpieza, Parque y Jardines siempre me dejaré alguna pendiente porque me lo recuerdan es decir, todos los servicios, los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional es decir, todo el ayuntamiento y en este caso especialmente la tenencia de la alcaldía se vuelca de cara a la feria y no sé si Begoña quiere apuntar algo más nada más, o si tenéis o tienen alguna pregunta que hacer con respecto a estas bases o a la feria en general ¿Ya están en la municipal las bases? ¿Se pueden consultar ya? A partir ya, le hemos dado un botón Automático, directo ¿Algún tema más sobre la feria? ¿O algún otro tema?